¿Qué? Qué linda mi niña Desde que naciste Quiero que nos callemos. Qué alegría, mi niña A nosotros nos diste Son quince años de vida Quince años de felicidad ¿Qué pasa? ¿Por qué estaba llorando? Fue un día sin par Llenaste mi vida De luz y de dicha Tu madre lloraba Vumita De felicidad Me tocó hipotecar la casa hace dos meses para pagarte. Hoy Que cumples quince años Quince años, Laurita Quince años de vida Que no volverás Me voy a morir Hoy miro tu rostro Tus ojos divinos Tu dulce ternura Y vuelvo a empezar Hoy Que cumples quince años Mi niña Laurita Mi niña Laurita Que hermosa que estás ¡Gracias por ver el video!